Uno ve el esfuerzo no solamente de los 815 chicos que estaban acá, los padres, la familia, los chicos de deporte, Rafa, sino los 60.000 que se quedaron y que también hicieron su esfuerzo y de alguna manera estar en nuestro espíritu y acá compartiendo esta fiesta maravillosa, no se evita. ¿La palabra es con fraternidad hoy? Con fraternidad, experiencia, convivir, si sería la mejor y si no, superarte un poquito, esforzarte y disfrutar. ¿Por qué le gusta tanto venir a acompañar a la delegación, gobernador? Es por eso el futuro de la provincia, la delegación van a ser quienes nos reemplacen y es casi una obligación moral tutelarlos y ayudarlos y cuidarlos. ¿Voy a ver el cosquilleo de estar en el Levita? ¿Es otro gol, pero...? Yo no jugué como básquet a la Levita, seremos cuartos. Estos chicos se juntarán con gente de los Kent, de Buenos Aires, harán su experiencia, lo impartirán, además de la propia disciplina. El que vino con 42 segundos, si tuviera el combate, va a intentar bajar los 42. Y va a venir hecho un héroe y está bueno eso, está muy bueno. Además defendiendo la casaca. Recién hablaba con un chico de Gobernador Roca que va a participar en los Juegos Adaptados y él decía, yo a los 15 años perdí mi pierna y no perdí las ganas de seguir participando. Bueno, ejemplaridades como esa, todas estas bolsas transmitan. Por ejemplo, a cada uno hay una experiencia, tal vez no de esa magnitud, pero una experiencia va a haber, el tipo que caminó, o la chica que caminó 20 kilómetros para entrenarse bajo lluvia y le costó, y hace meses que están, o años que están, y las reman, y sobre todo, insisto, lo que se quedaron, porque ellos también están en los Evita. También están. Gracias, Eduardo.